Una vez más a este espacio interactivo que ya es una costumbre nuestra. A través de nuestro canal Matemática con ER vamos a dar el apoyo en lo que tiene que ver con el formulario de Google. Observemos que tenemos ya aquí seis formularios creados dentro de una carpeta. Entonces, esto que vemos acá sería nuestro banco de carpetas creadas. Bien, ya que tenemos el correo abierto, nos vamos a desplazar a la parte superior derecha donde están las aplicaciones de Google que se consiguen. Donde están los nueve puntos que forman lo que sería un cuadrilátero. Damos el clip y tenemos acá entonces todas las aplicaciones que pertenecen a Google. Nos detenemos en el drive y damos entonces el clip. Se abre lo que ya le mostré hace un rato, lo que sería nuestro espacio donde tenemos todas las carpetas creadas. Damos ahora el clip cuando termine de cargar porque aún está dando vuelta. Miren aquí, ya. Entonces, damos el clip aquí donde dice nuevo. Fíjense que el puntero está en flecha. Nos colocamos en la palabra nuevo y se activó especie una mano. Damos el clip y ahora se va a activar y nos va a salir una nueva opción. Damos a la primera porque iremos trabajando paso a paso. Carpeta. Y aquí se activa nueva carpeta. Esta opción es para colocarle un título. Aquí voy a colocar tutorial para que si nos solicitan otro apoyo, pues vamos a ir creando los demás trabajos dentro de esta carpeta. Y damos a crear. Fíjense cómo se ubicó de manera ordenada según corresponde. Y el folder, la carpeta, está de color negro. Le damos un clip derecho y se activa un menú de opciones. En este caso, vamos a elegir cambiar el color. Nos vamos con el verde. Entonces, fíjense cómo cambió el color. ¿Ven? Entonces, damos doble clip para que ese folder, esa carpeta, se active. Como es natural, como es una nueva creación, está en blanco, está vacía. Aprovecho para indicarte que dentro de esta carpeta en el drive, usted puede colocar cualquier tipo de archivo previamente creado. Que puede ser dentro del paquete de Office, Word, PowerPoint, Excel, documento convertido en PDF. Usted lo puede arrastrar a esta carpeta. Y una vez ahí, entonces usted lo puede compartir con sus relacionados. En este caso, como estamos con la creación de formulario, nos desplazamos otra vez a la parte donde dice nuevo. Parte superior, izquierda. Debajo de la palabra drive, mire, nuevo. El signo de más, nuevo. Damos el clip. Y ahí se activa entonces el menú de lo que desearíamos tener. En este caso, formulario de Google. Me devuelvo. Aquí usted puede crear documentos de Google, que es lo que se parece al Word. Hoja de cálculo de Google, que es lo que se parece al Excel de Office. Entonces, presentación de Google es el que se parece al PowerPoint. Y el formulario de Google, que es el que nos corresponde en esta ocasión. Nos acercamos a la derecha. Nos desplazamos a la derecha. En la flechita se activa sin tener que dar clic. Y aparece el menú de tres posibles opciones. Formulario en blanco. Cuestionario en blanco. Desde una plantilla. En este caso, nos vamos con la primera opción. Formulario en blanco. Damos el clic. Y se activa entonces lo que sería. ¿Cómo sería ese formulario? En la parte superior izquierda, donde usted observa una página, dice formulario sin título. Si usted le da un clic, se sombrea en azul. Y usted puede ahí colocar el título con el que se va a relacionar su formulario. Le voy a colocar aquí mi primer formulario. Fíjense que aquí, en la parte central, tenemos todavía el nombre de formulario sin título. Si damos un clic ahí, asume entonces el nombre que ya colocamos anteriormente. Ojo, usted puede también cambiar ese título ahí. En la parte de abajo, descripción del formulario, si es una prueba, entiéndase un examen, si es una encuesta, tipo investigación, ¿verdad? Usted le detalla al posible sujeto, objeto de estudio, los detalles para que comprenda en qué consiste, de qué trata ese formulario que usted le está enviando. Le da el clic y ahí usted coloca. Estimado lector, deseamos tener tu apoyo para que en esta oportunidad nos colabore respondiendo a las siguientes preguntas. Por favor, su nombre no es necesario. Sea honesto. Lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Si es para una prueba diagnóstica, para usted tener algún tipo de información, si eres docente y necesitas saber por dónde andan sus estudiantes y saber cuáles indicadores de logro tiene realmente trabajado o no. Entonces, usted le explica eso y en la primera parte donde dice sin título, usted da un clic y ahí usted coloca lo que sería. ¿Cuál es su nombre? Suponiendo. ¿Cuál es su nombre? Esto es si le interesa tener una valoración personalizada de cada uno de sus participantes. Fíjense la parte de abajo que dice obligatorio. Si usted la deja desactivada, el estudiante o la persona a quien usted le envía el formulario no la va a llenar. Si usted la activa, entonces hasta que ese inquilino no complete todas las opciones que son obligatorias, el formulario entonces no permitirá que se envíe. Entonces, ojo con eso. Automáticamente aquí del lado derecho se activa el tipo de respuesta que usted está solicitando. Como usted solo pidió su nombre, aquí se colocó de una vez respuesta corta. Aquí hay varias opciones que dependiendo la pregunta se van activando de manera automática. Hay otras que usted entonces la debe seleccionar cuando necesita que el participante escoja una o varias opciones de lo que usted realmente desea. En la parte derecha tenemos otro menú. El primer signo significa añadir una pregunta. El segundo es importar preguntas. Importar desde un documento ya previamente elaborado o desde otro formulario. Entonces, donde están las T, añadir título y descripción. La imagen. La imagen. Usted puede añadir una imagen que puede ser desde el mismo internet o desde su ordenador. Este símbolo que tenemos aquí es muy conocido. Es para añadir un video. Y usted, si está en un examen, suponiendo, usted le puede agregar ahí el enlace para un video para que el estudiante pueda entonces observar el video y después pueda responder las preguntas que usted le formule partiendo de ahí. Y la parte de abajo es para agregar una nueva sección. En este caso, vamos a hacerla. Entonces, aquí, en esta nueva sección, usted coloca un título. Usted coloca ahí. Responde, suponiendo. Que todo va a depender su gusto. Responde. Entonces, le da al signo de más para agregar una nueva pregunta. Entonces, ponga aquí. Suponiendo. Suponiendo. ¿Con qué frecuencia utiliza usted las aplicaciones tecnológicas? Suponiendo. Mire, fíjense aquí cómo aquí ahora se activó. Tengo varias opciones. Esas varias opciones y el punto que la identifica es una circunferencia. Aquí solo se permite que el participante escoja una opción. Mire, atienda. Opción uno. Muy frecuentemente. Opción número dos. Frecuentemente. Poco frecuente. Poco frecuente. Suponiendo, ¿eh? Eh, nada de frecuencia. Suponiendo, ¿eh? Y la activa porque todas son obligatorias en este caso. Vamos a agregar ahora una segunda pregunta para no hacer muy largo este formulario. Entonces, segunda pregunta. seleccione, seleccione, seleccione la o las aplicaciones que más utiliza usted. Suponiendo, ¿eh? Fíjense cómo aquí ahora se colocó un cuadrilátero. Cuadrilátero, mire, casillas, cuadrilátero, mire, elegimos. Aquí hay cuadrícula de varias opciones o cuadrícula de casilla. La cuadrícula de varias opciones solo permite una opción. La cuadrícula de casillas te permite seleccionar, entonces, varias opciones. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense lo que pasa. Y fíjense cómo se cambia automáticamente. Yo voy a elegir las opciones donde está la circunferencia. Voy a colocarle aquí, atienda, y eso te lo va a ver cuando le demos a la vista previa. Vamos a ponerle aquí, Cajut, suponiendo. Vamos a ponerle aquí, Uisis. Vamos a ponerle aquí, Uisis. Suponiendo, ¿eh? Entonces, le doy a obligatorio. Vamos a suponer que ya finalizamos, para no hacerlo muy largo el proceso. Entonces, mire aquí. Tenemos aquí en esta bandeja, que es la parte que utilizan los pintores. Aquí buscamos el color para cambiar el fondo, a todo esto que está acá. Y elegimos un color. Vamos a ponerle este azulito. Fíjense cómo cambió. Y le damos a la X. Después de ahí, damos a la vista previa. ¿Cómo se ve? Mire, otra vez. Fíjense que primero se llena. Fíjense que donde está la estrella en rojo. Quiere decir, obligatorio. Después que usted llena la primera, la primera parte, le debe dar la siguiente. Para pasar, entonces, a las preguntas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, cerramos. Entonces, estamos en este. Fíjense que ahí estamos en preguntas. Vamos a respuestas. Dice cero respuesta porque no hay persona que han respondido. ¿Por qué? Porque usted todavía no lo ha compartido. Tan pronto, las personas a las que usted le comparte el formulario, empiecen a llenar y a enviar una vez finalizado. Entonces, a usted le van llegando los reportes. Por ejemplo, me voy al que ya tengo por aquí. Vamos a elegir este. Sexto A, Humanidades y Ciencias Sociales. Atienda que chulo. Hicimos lo mismo. Ven. Míralo ahí. Ahí están las preguntas con sus opciones. Este es simplemente es de sí o no para saber el tipo de. Hay 15 personas. Me doy a respuesta. Mire. Aquí aparece. Mire. 15 respuestas. Entiéndase. 15 personas que lo han llenado. ¿Cuáles son esas personas? Entonces, están ocultas por ahí. Pero eso también se refleja. El nombre de cada una de las personas. Mírala ahí abajo. Ya. No le voy a decir que está oculta. No quería mostrarla. Pero están ahí abajo. Debajo de las barras en verde. Aquí. Ahí están los nombres de las personas que han llegado. Que han enviado sus opciones. Entonces, ahí están cada uno de los indicadores. Cada una de las preguntas que solicitamos. Entonces, el rojo representa el no. 10 han dicho que no. Y solo 5 han acertado o han dicho que sí. Que dominan ese proceso. Ven. Usted está ahí. Me devuelvo a el mío. Que es lo que a usted realmente le interesa. Mire aquí. Me voy otra vez a la configuración. Aquí entonces nosotros activamos otro proceso. Si es un examen para que se autocalifique. Usted debe entonces irse a configuración y activar las opciones. Convertir en un cuestionario. Y después de ahí. Fíjense cómo se activa. Y aquí se activan otro proceso. Por ejemplo. Publicar calificaciones justo después de la entrega. O más tarde después que usted revise. Eso significa que usted debe. Desactivo para que no se me olvide. Eso significa que a cada pregunta de la que usted coloque aquí. Fíjese aquí. Usted le debe entonces agregar una valoración. De acuerdo. Una valoración. Pero ya eso será en otro tutorial. Bien. Estamos ahora en la opción de esta pregunta. ¿Cómo yo quiero que el participante elija una o más de una? Entonces mire aquí. Doy a esta. Y fíjense cómo cambia. Si me voy a ver. Per. Fíjense cómo ahora. Doy a siguiente. Fíjense qué dice. Esta pregunta es obligatoria. Voy a colocarle aquí. E R. Fíjense cómo se quitó. Y ahora doy a siguiente. Mire. Mire la prueba. Fíjense ahora cómo aparece. Fíjense. Aquí yo elijo sólo una. Mire. ¿Con qué frecuencia utiliza usted las aplicaciones tecnológicas? Vamos a colocarle frecuentemente. Ahí sólo porque está en circunferencia no puedo elegir más. Si le doy a otra opción se quita la que ya elegí. Fíjense cómo se va mudando el punto azul. ¿Ven? Entonces. ¿Qué pasa ahora con la opción de abajo? Mire. Tiene la estrella. Es obligatoria. Si yo la doy a enviar me va a decir que no. Mire ahí. En esta pregunta debes introducir al menos una respuesta por fila. ¿De acuerdo? Mire aquí. Digo aquí. Cajut. Se marcó y desapareció la opción. Como me dijo una o varias. O sea. La o las aplicaciones. Si elijo otra. No hay ningún problema. Mire aquí. Quisis. Y fíjense cómo se marcaron las dos. Elijo YouTube. Se marcaron tres. Descartes. Cuatro. ¿De acuerdo? Más por menos. Se marca. Y no se muda como en la opción anterior. Que solo se puede elegir una. Después de ahí le doy a enviar. Y ahora sí. El formulario se va. ¿De acuerdo? Si me voy entonces a. Fíjense cómo apareció aquí ahora. Una persona que ya respondió. Mírenla ahí. Que ahorita estaba en cero. Mire ahí. Una respuesta. Entonces. ¿Quién respondió? ¿Cuál es tu nombre? Mire. Ahí se identifica. ER. Respondió. Esa pregunta. Entonces. Ese. Entonces. Mire aquí. Como. Primera pregunta. ¿Con qué frecuencia utiliza usted las aplicaciones tecnológicas? Usted le dijo. Frecuentemente. Asumió el color. Mame. Mírenlo ahí. Y te va dando el por ciento. De una vez. A medida que se vayan sumando. Más personas. Entonces. Si eligen. La misma opción. Seguirá en cien por ciento. Dos. Cien. Tres. Cien. Si aparece una. Que eligen muy frecuentemente. Entonces. Ahí. Baja el por ciento de cien. Y. Se aumenta un poquito. La primera opción. Que fue diferente. Eso ya usted lo sabe. Porque es contable. Mire aquí. Los distintos colores. Según. Aplicaciones. El azul representa el cajón. Este representa el cuisis. Y así. Sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien. Después de ahí. Pero. Nos vamos ahora. A las preguntas. Para que usted revise. Por si acaso. Entonces. Le da aquí. A donde dice. Enviar. Mire que chulo aquí. Enviar. Entonces. Usted tiene la opción. Si tiene personas. Agregadas. En su correo. A la cual se lo va a enviar. Pues usted simplemente. Coloca aquí. El correo. De la persona. A la que se lo va a enviar. De acuerdo. Y tiene la opción de. Incluirle el formulario. Además de la notificación. Que le va a llegar. Le llega el formulario. También. Trato hecho. Bien. Ahora bien. Usted quiere compartir. Porque usted no tiene el correo. De esas personas. Entonces. Yo cierro el formulario. Mire. Cierro el formulario. Y me quedo. Con la carpeta. Usted recuerda la carpeta. Tutorial. ¿Verdad que sí? Y la colocamos. En verde. Vamos a ver. Importante eso. Que no se nos olvide. Donde está. Tutorial. Mírelo aquí. Mírelo aquí. Mírelo ahí. Tutorial. Mire. Usted tiene la opción. De compartir la carpeta. O. Solo. El formulario. O el documento. Que está dentro. Entonces. En este caso. Solo es oportuno. Compartir el formulario. Damos doble clic. Abrimos. ¿Por qué? Porque a veces. En la carpeta. Hay otro material. Que usted no quiere compartirlo. Debe tener cuidado con eso. Entonces. Ya usted tiene aquí. El formulario. Que trabajamos. Primer formulario. Doy un clip. Doy ahora un clip. Derecho. Y se sale. Y se activa. Un. Desglose. De opciones. Mire. Me quedo aquí. Desde arriba. Hacia abajo. En la cuarta opción. Obtener enlace. Obtener enlace. Obtener enlace. Mire. Damos. Un clip izquierdo. Y se genera. Ahora. Un enlace. Solo. De ese formulario. No de la carpeta. Fíjense que aquí dice restringido. Esa parte. Usted la debe dejar. Así. Porque si usted. Si usted. La activa. Mire. Si usted la activa. A cualquier persona. Con el enlace. Aquí se activa también. La palabra. Editor. Y usted sabe lo que significa eso. Que. Toda la persona. Que. Reciban ese formulario. Tendrán un lío. Porque van a estar entonces. Eliminando. Lo que ya otra persona. Colocó. Entonces. Para eso. Usted debe. Quitar esa opción. Y en vez de. Darle el permiso. Déjelo en restringido. Y ahí. Solo. Se podrá trabajar. Cualquier persona. Que recibe el enlace. Podrá darle. La respuesta. Que usted desea. Sin interferencia. De. Otras personas. Usted copia el enlace. Hecho. Y usted se va. A su correo. Si usted no tiene. Si usted no tiene. Los correos. De esas personas. Usted le da a redactar. Y usted. Se lo envía. Si así lo desea. O. Si usted no tiene. WhatsApp web. Activo. En su máquina. Usted tiene la opción. De. Auto enviarse. Ese enlace. Con tal clip. Derecho. Pegue el enlace. Y ponen el asunto. Enlace. De prueba. Suponiendo. Para que no se lo olvide. Y le da a enviar. Entonces. Desde su celular móvil. Usted entonces. Abre su correo. Copia. Para compartir. Ese enlace. Que le llegó. Y a través de su celular. Entonces lo comparte. Por WhatsApp. Y ahí. Toda la persona. A la que usted desea. Compartirle. Ese enlace. Pues tendrán. La opción. De responder. A cada una. De sus. Inquietudes. Muy bien. Amigo. De mi parte. Ha sido un placer. Darte el apoyo. En este proceso. De la creación. De formularios. De Google. Recuerde. De seguirnos. A través de nuestro canal. Matemática. Con ER. Usted puede tener este. Y cualquier otro contenido. Que a usted. Le esté haciendo falta. Un placer.